Mientras la mujer espera pacientemente confirmar su menopausia, ¿puede aparecer en ese momento una patología maligna? Primero vamos a las estadísticas. La estadística dice que en el 90% de los casos va a haber irregularidad menstrual. Me viene, no me viene, estoy 6, 9 meses, 10 meses sin que me venga, me viene de nuevo. O sea, seguramente es premenopausia. Pero por supuesto que los controles hay que hacérselos y la ecotransvaginal está dentro de esos controles. Y ahí veremos la calidad del endometrio, el grosor del endometrio y demás para diagnosticar una patología que no se nos pase. Ver los ovarios también, obviamente el útero. No, 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 se tiene que controlar una vez por año el paciente. Por supuesto que puede haber un sangrado que sea un cáncer de endometrio. Pero la estadística en ese grupo etario de la premenopausia, por lo general, la alteración menstrual es típica del tema hormonal, ¿no? Pero bueno, por supuesto, hay que hacerse los controles y ver. Por supuesto. ¿Una ecotransvaginal? Justamente, porque como hace tantos años que no tengo pareja, como hace tantos años, 70, 80 y hasta más de 80 años, aparece el cáncer de coyotro, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y si estoy esperando, ¿por qué no ir al control? ¿Por qué no ir al control? Eso es lo que estoy diciendo. No, 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 querido. No, no, claro, sí, sí, tenés razón. El control anual, este, nada, no esperen nada de decirme bien o no me viene. El control anual hay que hacérselo, le vengo o no le vengo.